Total Ibaked es un merengue que huele a merengue de limón. Sirve para cualquier tipo de cabello, en especial si está muy castigado, si está muy poroso, si ha tenido mucho tratamiento químico. Es una mousse. Como podéis ver, se aplica directamente en la mano, no una gran cantidad de producto. Se mezcla, viene en la mano para conseguir que se distribuya perfectamente. Y luego lo podemos repartir por el cabello que combine con los otros productos de la línea Candy Fixation para conseguir ese volumen y esa textura. Nos eliminará también el toque mate que nos puede dar su guardas, que es otro de los productos de la línea. En el caso de tener un cabello de medio a largo, utilizar Total Ibaked al principio y al final acabar el servicio con su guardas para conseguir ese volumen y ese levantamiento de raíces que la clienta o el cliente pueden estar esperando.